Le solicitaría e invitaría este micrófono a la doctora Feliciano para que nos dé sus palabras. Muchas gracias. Gracias. Llevamos muchos años trabajando en conjunto, haciendo a veces prioridades y cosas novedosas, extrañas y quizás nadie más me dirá que pudo hacer. La primera aula que sigamos aprendiendo en el hospital me lo permitió poner aquí esta exposición para conocerlo. Ha sido una lucha de muchos años. Estoy muy agradecida de poder seguir colaborando en este gran instituto. También como paciente. La verdad es que toda la familia es paciente de este instituto y muchísimas gracias. David Garcinovich, que ha sido coautor, colega. Muchas gracias. Gracias. Javier Darío me da un gusto en poder trabajar juntos en esta lucha en todos los sentidos. Rosy, he visto sufrir mucho esta enfermedad y en los últimos 12 meses las hablamos de una sanidad de verdad que se hace muy bien. Nos va a dar mucho gusto escuchar tus palabras. Gracias. de diversos tipos de cáncer, de antiguos de cáncer hermanas, requieren en buena medida de rehabilitación. Así que, muchas gracias. Y le doy bienvenida a todos los miembros de la mesa de honor que nos acompañan en esta reunión, don señor Antonio Ricardo, que son muy interesantes. A todos, bienvenidos al Instituto Nacional de Rehabilitación, uno de los institutos nacionales de salud, involucrado en todos los problemas de discapacidad, con un enfoque especialmente realizado a la prevención y a la recuperación a través de la investigación científica. Bienvenidos todos ustedes en un país y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Livaldo. Los palabras son bienvenidas. Por ahí. Espero que la vida ha estado conmigo en la lucha y trabajando y tomando la pecho, pero llevo muchos más años que yo como líder en la sociedad civil y nacional y nos va a estar compartiendo sus palabras a la hora de la comida, como sobreviviente joven que buscamos vivir siendo. Quiero agradecer, en primer lugar, a la Fundación Mexicana para la Salud. Tenemos nuestro coordinador con nosotros. Demos muchas gracias porque ha sido hogar para Tomatelo Pecho durante todos estos años. A todos los miembros de la Junta de Tomatelo Pecho que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias. Sanofi por ayudarnos en financiar este seminario, CIMA por lo mismo. Felicito a NADRO por sus 70 años y le agradezco sobre mi manera, todo el apoyo que nos ha dado en salud y Tomatelo Pecho para este seminario. También un agradecimiento al Instituto Nacional de Salud Pública, representado a México, Laura Magaña, con quien hemos estado trabajando ardientemente esta tarea. Sé que nos acompañan varias de las personas que trabajan en México con la ONG Livestrón, que a nivel mundial ha sido líder en temas de sobrevida y combate al estigma. Finalmente, tengo que compartir con ustedes un poco más de las palabras adelante, que algunos de los ponentes no pudieron llegar a México porque trabajan orgullosamente para el National Cancer Institute de Estados Unidos y por la lucha que existe por los derechos a la prestación social universal en los Estados Unidos no fueron permitidos tomar la vida y llegar con nosotros aquí en México. Sin embargo, mandaron sus láminas, su apoyo y yo creo que espero que en pocos días podrán regresar a sus escrituras y seguir colaborando con nosotros. Amigos y amigas, hace exactamente seis años, en una clínica chiquita en Cuernavaco, Marlos, México, sin ningún antecedente familiar, fui diagnosticada con el cáncer de mama, un caso invasivo que requirió de múltiples cirugías, quimioterapias, infusiones y medicamentos a lo largo de todos estos años. Hoy las cicatrices de los que vivimos, mi familia y yo, no son tan visibles. Se esconden detrás del cabello, y de mis luisas, y de mis vestidos. Escolidas si lo son, pero las cicatrices tienen vida que se expresa todavía en el cansancio, el miedo de una recurrencia, en el dolor del brazo y del hombro, y de una reconstrucción totalmente fallida. Sin embargo, tengo la fortuna, y repito, es la fortuna, de poder estar aquí con ustedes, viva y con la salud para compartir mi historia, empujar que muchas más tengan igualmente la oportunidad de sobrevivir, de vivir con el cáncer, y de vivir los miedo. Estamos acá celebrando la sobrevida, porque México es país único. Garantiza a todas las mexicanas, independientemente de su condición económica y tratamiento, el mismo, el mismísimo tratamiento que recibimos, que nos salvó la vida. Esto a través de las instituciones de la seguridad social, y en particular el IMSS. Además, a partir de 2007, con el Seguro Popular. Repito, y allí hablando como persona que trabaja a nivel internacional en la Universidad de Harvard, que México es un país único. Yo recuerdo al mundo en busca de programas como el del Seguro Popular, y la verdad, no los hay. En México puedo decir que si tan solo logramos que una mujer llegue a tiempo, le podemos en 99% de los casos garantizar la salud con el tratamiento, y que eso no le representará ni para ella ni para su familia tener que escoger entre su vida y el empobrecimiento por el gasto en salud. Tan solo tenemos que voltear hacia nuestro vecino, el país del norte, para entender cuán importante es la garantía de la protección social en salud universal. Como les dije, la razón por la cual varios ponentes no están con nosotros es porque los Estados Unidos se encuentran en una guerra política, y inconcebible para muchos, la mayoría yo creo de nosotros, para intentar frenar este derecho a la salud que ya logró México. México así ofrece un ejemplo al mundo de un país y una sociedad que se une alrededor de la garantía de la atención a la salud para todos, una política que se ha mantenido y fortalecido durante tres periodos, y que se sigue fortaleciendo bajo el cargo y cuidado de la Secretaría de Salud y su titular, la doctora Mercedes Juan. Estamos aquí celebrando la sobrevencia en este mes de rosa, porque hace seis años, en 2007, el Seguro Popular incluyó la garantía de la atención a toda mujer mexicana con cáncer de mama a través del Fondo de Protección Social en Salud. Esto fue gracias al apoyo de muchos, pero sí quiero mencionar a la senadora Magister, quien empujó la inclusión de cáncer de mama en el Seguro Popular en aquel entonces. Por ello, hoy, y en combinación con la atención que brinda la seguridad social en el país, el número de sobrevivientes a dicho padecimiento del cáncer de mama se ha incrementado y seguirá incrementándose. Habrá muchas y muchas más mujeres sobrevivientes del cáncer de mama viviendo con la enfermedad y viviendo con sus secuelas. Carecemos de cifras exactas acerca de la sobrevida en cuanto al número total de sobrevivientes de cáncer a nivel mundial, el estimado que tenemos es de 21 millones de personas. Somos una buena parte las que tenemos el cáncer de mama de esos 29 millones, pues millones de mujeres vivimos con este cáncer y nuestro grupo sube cada año de millón en millón. ¿Cuántos somos y cuántos seremos en México? Pues no se sabe. Y eso no se sabe en gran parte por falta de un registro de cáncer, un ensúme clave que se está buscando construir para poder entender mejor las necesidades del país y sus integrados. Es estar en que la sociedad civil, en particular tomate la fecha, se une hoy en fuerzas con los gobiernos federales y estatales a intentar cumplir. La sobrevida es una oportunidad, pero a la vez un reto. Gracias a nuestras instituciones, en la protección financiera, que aprecemos a todos, habrá muchos más sobrevivientes servidos. Pero viviremos con las secuelas de un tratamiento duro y las cicatrices del mismo. La sobrevida requiere de la atención de la comunidad médica, de las instituciones de salud, de nuestros legisladores para proteger nuestros derechos al trabajo. Requiere de innovaciones también en la prestación de servicios y en la propia protección financiera. No podemos llenar los hospitales de tercer nivel y oncológicos. Más bien, tenemos que recibir atención en otros niveles de atención, con servicios ojalá garantizados en el caos y en las clínicas de primer nivel, cerca de donde vivimos. Necesitamos empujar una visión de la salud de la mujer incluyente y por ciclo de vida. Eso no solo para las que vivimos el cáncer de mama, pero sí a raíz de lo que vivimos a causa del cáncer de mama. Es una visión que considera la sexualidad y la menopausia como fases de la feminidad, duraderas que se dirán mejor si se brindan servicios de salud integrales, incluyendo el apoyo psicológico. Necesitamos más y mejores servicios y apoyos también para la reintegración a la vida y la incorporación a la vida. Y ese entorno implica un trabajo en conjunto de varios sectores y del gobierno, de los legisladores y de la sociedad civil. Sobrevivir nos ofrece también una oportunidad para combatir el estigma y la discriminación. Hice uso de un verbo de guerra, que poco aplico, porque combatir es el anhelo y la convicción de lograr su erradicación. El fin del estigma será de hecho un bien público. Mi marido, el Dr. Julio Frank, quien me ha acompañado a lo largo y ancho de esta vida con el cáncer, ha dicho y ha escrito que el verdadero cáncer, el cáncer de la sociedad es el estigma y así es. El cáncer del estigma es a menudo la causa de la pérdida de empleo y así el empobrecimiento familiar, la causa del abandono por parte de la pareja y la causa hace del rechazo de la propia comunidad donde uno vive. La sobrevida nos ofrece la oportunidad de combatir el estigma del cáncer, demostrar que somos más bellas como mujeres y más fuertes por haberlo vivido. Nos, y aquí me dirijo, a las mujeres que vivimos el cáncer, nos van a brindar la oportunidad y a la vez la responsabilidad de erradicar este cáncer que permea nuestra sociedad y que causa daños mayores no solo a las mujeres, sino a todas nosotros y a la capacidad social y económica del país. La sobrevida es también un reto porque tenemos que buscarla para todas. Hoy por hoy desperdiciamos esta gran oportunidad que tenemos para empujar y celebrar la sobrevida. ¿Por qué lo desperdiciamos? Porque nuestras mujeres no llegan a tiempo porque la detección es perdida. En México al año se diagnostican entre más o menos unos 14 mil casos de cáncer de mamá. El número de defunciones se repasa a los 5 mil, 14 muertes al día. Perdemos una mujer cada dos horas, madre, hija, abuela, amiga, colega y esposa. La detección perdida no es la excepción, desafortunadamente es lo más común. Y lo más triste es que es 5 veces más común entre las mujeres de los estados y comunidades más pobres de nuestro México, donde un 50% o más llegan al diagnóstico en fase 4, prácticamente terminada. Podemos reducir la legalidad y aumentar la sobrevivencia a través de la detección oportuna, tarea que hemos todos aceptado como nuestra. Como escucharán, el movimiento mundial de sobrevivencia, o Survivorship, es recién nacido. Es un área de la medicina y la advocacy que data de apenas un par de décadas en los países de inversos altos. Y había escrito en ese discurso que para México es un área nuevo. Pero la verdad, el doctor Ibarra me hizo acordar que hace 40 años, no menos en 1974, él trabajando con nuestra secretaria, propuso la necesidad de tratar el tema con rehabilitación adecuada de la sobrevida de cáncer de mamá en particular. Creo que no de escuchar no suficientemente bien hace 40 años, ahora nuestro reto es que sí escuchar y poner en acción. México, como en el resto de América Latina, tiene una sobrevida que es un reto distinto de los que enfrentan los países de inversos altos. Aquí se vive este estigma de discriminación y la falta de acceso a servicios todos los días. No tenemos la misma legislación que proteja a las mujeres y sus familiares a lo largo de las enfermedades cómicas. Y sabemos que el abandono es una realidad para muchas mujeres y para sus hijos. ¿Cómo entender y tratar eso? Los retos y respuestas a la sobrevida del cáncer. Eso es el tema que nos une hoy. Es un tema que hoy requiere mucha investigación en el área de sistemas. Es un área con el apoyo de Sanofi que estamos trabajando en campo en México y en Brasil junto con el Instituto Nacional de Salud Pública. Y esperemos tener las respuestas de lo que es vivir con el cáncer en nuestro país el próximo año. Pero hoy escucharemos de muchas mujeres y hombres que junto con nosotros, las que vimos el cáncer, están luchando por la suivencia sana y segura. Al final del día, espero y anhelo tener más y mejor información para poder diseñar e implementar políticas y programas a favor y en apoyo a la suivencia, junto con nuestros colegas de gobierno y de sociedad civil y a favor de las mujeres de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Felicia. Gracias, doctora Felicia.